¿Qué tal, doctor Sanguinetti? Yo encantado, y es lo que soy, es lo que soy. Todos los días escribo, todos los días escribo algo, siempre. Hoy es jueves, ya escribí un artículo para mañana viernes, correo los viernes, y arranqué con una cosa un poco más compleja y difícil, que es un artículo para la exposición que se va a hacer ahora de Bategasore. Ya termina la de Espínola, termina la de Espínola, viene la de Bategasore, y me pidieron un artículo sobre el gran mural Los Tres Valles, que es una celebración de la democracia, que es un cuadro mural impresionante, de Bategasore, que por suerte tenemos en nuestra Casa del Partido. Lo que está más allá de los partidarios, es la celebración de la institucionalidad de 1900 a 1930. Un gran artista y un gran momento. Así que, Luis Valles, no lo vive escribiendo. Luis Valles decía lo mismo que usted, cuando le preguntaban la profesión, decía periodista, si no me equivoco. Sí, bueno, y es así. Sí, Valle de Jordóñez también lo era. Valle de Jordóñez también lo era, por supuesto. Don Luis era también. Yo sí habré conocido periodistas, ¿no? Sí, sí. Hubo. Don Luis, por ejemplo, nació dentro del diario El Día, ¿no? Y no se acostumbró a la máquina de escribir. O sea, se habría, uno ha visto, tránsito de cosas, ¿no? Entonces, nosotros, los soberbios jóvenes que escribíamos las 90 palabras al tacto y que lo tenía que pasar a mi director los artículos, ¿no? Después vino la eléctrica, después la electrónica, después la computadora y empezamos a correr de atrás, ¿no? Sí, sí, claro. Pero nos fuimos adaptando y acá estamos. Muy bien. El tránsito de los tiempos. Muy bien. Tiempos de velocidad. Julio María Sanguinetti, presidente con mandato cumplido, como dicen los norteamericanos. Creo que lo dicen muy bien. ¿Cómo está la coalición? Ayer el presidente de la República dijo que la coalición tiene larga vida. Sin embargo, a veces vemos roces y cosas. Ahora surgieron algunos elementos. Los vio y los va a seguir viendo. Sí. Como los vio y los sigue viendo en el Frente Amplio, que es otra coalición más larga, más afirmada, diría yo, que la coalición republicana. O sea, que la coalición de izquierda fue una construcción del general Sereña en su tiempo, donde también unió segmentos, yo diría, filosóficamente muy distantes. Y, bueno, ahí está. Y está también, lo están haciendo, y yo diría que sí, porque la demografía del país, desde el punto de vista político, fue cambiando con el correo de los años. Por eso mismo también hubo que cambiar la institucionalidad. Porque la ley de lemas era la expresión de un Uruguay claramente bipolar. El que era colorado era colorado, el que era blanco o blanco. Votaba Juan o votaba Pedro, pero colorado. Votaba Juan o a Pedro, pero era blanco. Eso luego fue cambiando, y de ahí la necesidad que hubo de articular una institucionalidad como la que tenemos, y la doble vuelta. Usted fue el que empujó concretamente la creación de la coalición. ¿Era lo que imaginaba concretamente esto que la coalición es hoy? Arrancamos en mayo del 18, que fuimos a aquella reunión bastante promocionada en su tiempo entre el doctor Larrañaga y el doctor Lacalle, en la cual fuimos a plantear. Yo era un ciudadano nomás, no estaba en representación de nadie, pero quería instalar el debate sobre la coalición y se instaló, felizmente. Bueno, yo diría que sí, tuvo cambios. Tuvo cambios, no estaba cabildo abierto, por ejemplo. Es decir, que hubo muchas modificaciones. Hoy somos cinco partidos y ahí estamos. Pero la coalición ha demostrado capacidad de ejecución. El gobierno anda, se enfrentó la pandemia durante este año y medio largo, se ha manejado la economía con equilibrio, sacaron presupuestos, rendiciones de cuentas ahora, rendición de cuentas con prioridades claras sobre la primera infancia, que en nuestro programa lo hemos peleado mucho los vallistas. En fin, la coalición funciona. ¿Tenemos discrepancia? Sí, no hay duda que la tenemos. Por ejemplo, la ley forestal, que para nosotros es un emblema de la transformación productiva del país en los últimos años, ley de nuestra primera presidencia. Bueno, cabildo abierto la impugna y nosotros la defendemos. Bueno, sí, hay diferencia. Ahora los aeropuertos, ahora la concesión de aeropuertos. Bueno, los aeropuertos es una cosa distinta, porque ahí tampoco el Frente se va a oponer demasiado, por cuanto es una historia en la cual también el Frente está involucrado. Y yo diría la lógica, porque entendamos, no, son seis aeropuertos a pérdida, que o se hacía cargo el del aeropuerto central, o no había aeropuertos en el interior reformados o renovados. De acuerdo, que eso es la lógica, digamos, ¿no? ¿Cómo se mejora Rivera, Artigas, Alto? No son aeropuertos con una virtualidad económica. Pero Partido Colón, ¿conocía este movimiento del gobierno? Porque cabildo abierto, Domenech, por ejemplo, dijo, esto se hizo entre gallos y medias noches. Sí, que se había tirado por los diarios. Quejándose cómo había sucedido en su momento con Catón así, ahora con la concesión de los aeropuertos. ¿En Partido Colón estaba tanto de este movimiento? Salió Delgado a decir que había informado el lunes, pero ya una información de algo que el Ejecutivo ya había decidido. No, no, nosotros no participamos en la negociación, estuvimos informados. Y cuando uno lo mira, hay una ley, unos plazos que se fueron prorrogando, la última prórroga la hizo el gobierno de Mujica, creo que fueron 10 años más, no recuerdo exactamente. Y esta es una prórroga también, sí, pero una prórroga con contrapartida. No es una prórroga lisa y llana y simple de decir, te doy 20 años más. Te lo doy si pones una millonada en los aeropuertos del interior. Por eso el intendente de Salto de inmediato reaccionó bien. Es lógico, no puedo oponerse. Y creo que me parece que es un debate, como todos los debates, pero para mí muy constructivo, muy positivo. Y el interior, si queremos un país cada día más integrado, lo celebra. ¿Usted cree que esta realidad como de dos coaliciones se va a proyectar al futuro, incluso electoralmente? Usted recordará, Alfonso, hace muchos años, cuando yo dije que había familias ideológicas a raíz del nacimiento de la doble vuelta. Y me hicieron durante muchos años, y todavía me lo hacen de vez en cuando el honor, de decir que fue una fórmula mía, lo de las familias ideológicas, que es una construcción de Michel Debré, el constitucionalista francés, que hizo para de gor la constitución. Y él decía, hay familias. La primera se vota con la razón, con el corazón. La segunda se vota con la razón. La primera se vota con nuestra pertenencia. La segunda, el pariente más cercano. Porque hay familias. En las que predomina más el liberalismo, en las que predomina más el socialismo. Son las grandes familias ideológicas de los dos últimos siglos de la Revolución Francesa, hasta acá, más para acá, más para allá. Lo que en los últimos años ha habido, sí, una república decente, porque ha ido creciendo, aproximando los extremos. Pero pienso que esas familias ideológicas funcionan en el momento de la doble vuelta. Ahora se han, de algún modo, consolidado más. Y todo indicaría que sí, que estas familias van a tener que funcionar juntas. ¿Cómo ha funcionado? La primera vuelta pasaría a ser casi una interna de la colegio multicolor. Y, de algún modo, sí. Pero fíjese que, si uno mira lo que podía significar Castillo y Andrade, y en la otra punta, Tori, uno dice, bueno, hay diferencias muy grandes. Bueno, nosotros las podemos tener, quizá filosóficamente no tan grandes. De modo que, bueno, esto se va estructurando. ¿Pero hay que ir con un solo lema? ¿Hay que ir con un solo lema? ¿Al 24? Bueno, lo de lema o no lema, se verá. Eso se verá. Eso son ingeniería electoral. ¿Pero le gusta la idea? Lo que importa es lo político. Lo que importa es lo político. Y, bueno, ya se verá. Las ingenierías, hay que ponerlas a servicio de las ideas. Sanguinetti, en el caso de Cabildo Abierto, por ejemplo, ¿no desdibuja de alguna manera esa familia ideológica cuando encuentra tantas coincidencias en términos nacionalistas a veces con el Frente Amplio? El Frente Amplio es un partido nuevo. Digamos, no tiene tradiciones. En consecuencia, eso lo hace a veces un poco imprevisible porque no tiene parámetros de referencia ideológica. Naturalmente, la connotación de que el líder sea un militar en activo hasta hace muy poco tiempo con sus características, primero, de una gran aproximación al ministro del Euterio Fernández Huidobro, que fue quien su gran sostén y apoyo, en fin, luego de sus diferencias con el presidente que le dio un perfil muy referido a su persona. Y el partido sigue muy referido a su persona. De ahí que, entonces, uno filosóficamente no puede haber definiciones rotundas, pero sus definiciones han sido claras en cuanto a la democracia, en cuanto al respeto al Estado de Derecho, en cuanto, en fin, a los puntos que se establecieron para justamente fundar la coalición, que son puntos claros, muchos de ellos reflejados en la ley de urgente consideración, otros en otros puntos, y otros que están afuera y que son los que a veces generan estas ripideces o estos debates. Doctor, 39 a 37, la última encuesta da en lo que tiene que ver con adhesiones a la LUC. 39, sostenimiento de la LUC, 37, derogación de la LUC. No sé si derogación es la palabra exacta. Bueno, esa es una discusión. Yo digo derogación. Derogación. No nulidad, como han dicho otros. Esos son debates jurídicos que hemos tenido, algunos ya zanjados, otros no, como por ejemplo el de la, el de si el presidente puede emitir opiniones sobre y participar en debates, que para mí es definitivo. Estos días se sigue discutiendo y no he tenido suerte. no he tenido suerte porque en la lógica naturalmente el presidente puede defender sus actos de gobierno. Es la lógica institucional. Si un presidente tiene capacidad de iniciativa para presentar una ley, luego tiene capacidad de veto para promulgarla o rechazarla y no puede luego explicar o defender sus actos, ¿qué es el presidente? Es una momia silencio. En este caso se mezcla la campaña, ¿no? Una momia silenciosa. Bueno, pero luego está la argumentación jurídica que para mí es absolutamente inequívoca. ¿Por qué? Porque en el año, en la constitución del 30, en el 17, el presidente no tenía ninguna prohibición. La prohibición aparece en la constitución del 34 y allí los vallistas no estábamos, era la época de Terra, pero sí estaban los cívicos y los socialistas. Y un diputado cívico, el doctor Seguilla, eminente, constitucionalista, plantea que al presidente hay que ponerle las mismas prohibiciones que a los militares y a los jueces. Y lo dice claramente que sumarlo a esa prohibición que ya existía. Y el resto de los diputados le dicen no, no, ¿cómo lo vamos a sumar? El presidente es un cargo político, es alguien electo, es un actor político del Estado uruguayo, ¿cómo no va a poder discutir sus leyes, sus decretos o sus actos? No, no tiene sentido. Es distinto la propaganda electoral. Y se hace una, se nombra una comisión entonces. Y al final se hace una transacción, como dice el doctor Seguilla, en virtud de la cual queda muy claro, él dice, la alta política, la política del Estado, el programa del gobierno, el programa del partido del gobierno, las referencias a sus reformas, naturalmente que el presidente las puede hacer y las debe hacer porque es parte de sus deberes. Es distinto, dice él, cuando se discuten los patrones electorales, cuando se discuten los registros, cuando se habla del apoyo a una lista o a un candidato. Eso es lo que está prohibido y eso es lo que quiere decir propaganda electoral. Para mí no hay debate, ni jurídicamente ni lógicamente. Ahora, doctor, yo lo que le quería preguntar era, ¿usted se imaginaba que iba a haber tanta paridad, 39 a 37? Todavía hay un sector concretamente que está indefinido aparentemente o no dice qué es lo que va a votar. Mira, hace pocos días estuve en Buenos Aires por Barradas, por el arte, volvimos al arte. Sí, en el Malva. En los 20 años del Malva. Estuvo todo muy lindo, muy bien. Y bueno, Pablo Sirven, un colega nuestro, me hizo una entrevista muy linda en La Nación. Hablemos de otra cosa. Ahí está. Y me preguntó, y yo le dije, mire, yo soy optimista, creo que va a triunfar el no, la ley se va a ratificar, pero no va a haber goleada. Lo dije públicamente y lo repito ahora. Sí, sí, no va a haber goleada, ni para un lado ni para el otro. ¿Por qué? Bueno, por la familia es ideológica, volvemos a lo mismo. Porque acá arrancamos más o menos con dos volúmenes, 35, 38, 40 de cada lado y luego hay un 15, 20% en el medio que es el que va a definir y somos optimistas en cuanto a qué. Las características del debate que estamos teniendo nos hacen ser optimistas, muy optimistas. Perdón, pero ¿qué pasa con un país cuando vota con el corazón y no con la razón? Bueno, cuando se vota con el corazón en la primera vuelta es como decimos... No, pero esta es la única. Bueno, esto no. Y aquí el tema es la apelación a la razón también. Y vuelvo a decir que me siento optimista ¿por qué? Porque la oposición ha sido de tal modo a mi juicio llamémosle errada, no quiero decir adjetivos fuertes que después generan rispideces con cosas no exactas, no se puede alguien parar impunemente en la televisión y decir que se privatiza la educación porque el propio presidente del PICMT el otro día reconoció que era mentira, ¿no? Bueno, él dijo, cuando le preguntó a un periodista ¿esto es mentira? Sí, es mentira. Bueno, es decir, ¿qué revelaba esta propaganda? ¿qué revela? Que le cuesta discutir las razones. Nosotros estamos alegando razones, sobre la seguridad, sobre la educación, sobre 20 temas. ¿Discutibles? Sí, por supuesto, podrá ser discutibles en la ley. Bueno, fuera. Pero creemos que es una ley buena y que además ya está mostrando sus resultados porque después de un año y medio de aplicación las catástrofes anunciadas de que desaparecía la escuela pública o que nos íbamos a tirotear en las calles por todas las esquinas y el gatillo fácil hacía que la policía fuera una especie de película histórica. Bueno, está claro que eso no existió ni existe después de la aplicación de la ley que hoy nos está rigiendo y que va mostrando resultados a mi juicio positivos en la seguridad. Milagros no, pero sí síntomas positivos. Seguridad, la coalición también no simplifica los argumentos al relacionar directamente la LUC con la baja de los delitos, ¿eso es fiel a la realidad? ¿Hay estudios que lo sustancien o es parte de una campaña también? Mire, son apreciaciones tan subjetivas para afirmarlo como subjetivas para negarlo. Es decir, nadie puede decir esto es consecuencia de la LUC o no. Entonces partamos del hecho. ¿Bajaron los delitos? Sí. Yo no hago un capítulo esencial del numerito circunstancial. La política de seguridad para mí tiene que juzgarse en una perspectiva de cuatro años. milagros no va a haber porque hay mucha gente del mundo del delito en el Uruguay desgraciadamente se ve muy grande y ha crecido mucho y no se transforma digamos un rapiñero en el liceal fácilmente. Entonces, ¿en cuatro años habrá que ver? Sí, primero, se logró parar el narcotráfico y salir del mapa internacional del narco y, segundo, sí, esa escalada de delito que venía creciendo se detuvo y en lo posible bajó. Si se dan esas dos cosas tenemos una política exitosa. Hoy, los indicios son favorables, son razonablemente favorables y creemos que sí, la LUC ha tenido importancia en el sentido de darle a la policía confianza. La hemos visto actuar con más confianza, con más seguridad, con más presencia en la calle, en fin, usted me dirá ¿puede ser una sensación? Sí, puede ser, pero creo que todos estamos viendo eso, de modo que cuando el número refleja una bajada podemos atribuirlo a muchos factores, pero en todo caso creo que en cuanto al éxito policial me parece que eso luce objetivamente sostenible y eso es lo que importa. Sanguinetti habló más temprano del Correo de los Viernes y también habló del nivel del debate en el camino de este referéndum y le uno a las dos cosas, ¿no? recordé hace unas semanas quizás hace unos meses que usted escribió sobre la LUC y escribió lo siguiente, ¿no? Puso votar el no va a ser un mandato cívico tan claro y fuerte como el de 1980. Entonces la pregunta es ¿cómo se puede hacer una analogía entre la reforma constitucional que hizo impulsar la dictadura y este referéndum? mire, como todas las metáforas y las comparaciones literarias. Uno dice lo que siente, yo objetivamente no puedo decir que históricamente sea lo mismo esto que aquello. Sí digo que es un mandato cívico, ¿por qué? Porque está en juego primero un principio muy importante de gobernabilidad. Yo soy un militante histórico en contra de las elecciones de medio término, así como he militado toda la vida en contra de la reelección directa, también he militado toda la vida en contra de las elecciones de medio término. Y estamos asistiendo de ese mudo a un desbalance institucional en virtud del cual por un movimiento indirecto se llega a la elección medio término. Se le mete al gobierno en el medio una especie de plebiscito institucional de llamemos ley de encuesta obligatoria que naturalmente le introduce al gobierno una dificultad muy grande. Pero es que no deja de ser un referéndum como tantos otros contenidos. Pero político institucionalmente no deja de ser lo que yo estoy diciendo y esto hace un desbalance institucional. En segundo lugar porque lo que se está publicitando es o lo que se está definiendo es el programa de un gobierno que fue electo hace dos años. La LUC es el programa de gobierno. Bueno, esto es una revancha ¿no? No es simplemente una ley es una revancha a un pronunciamiento electoral. En ese sentido yo lo siento muy importante. Yo no digo que es históricamente de mi modo algo. Porque poner el principio del 80 es como es poner este episodio electoral en un lugar muy trascendente. ¿Usted lo equivale a ese momento? Se lo estoy diciendo con toda claridad. Históricamente no es lo mismo. Yo siento que para mí es un mandato cívico tan importante como aquel. Pero no es derogar la LUC entera eso también aclararlo no son artículos específicos 135. Sí, los más importantes. Los más importantes. Incluso algunos que votó el frente también y que igual los impugna. Igual los impugna. Presidente, lo quiero llevar a otro tema. ¿Qué tanto está respaldando, respalda o va a esperar lo que resuelva la justicia o la investigación parlamentaria al ex ministro Cardoso? El ministro Cardoso fue un muy buen ministro que trabajó muy bien. Desgraciadamente luego hubo un episodio de desinteligencia con un jerarca. Desgraciadamente los dos colorados. Por lo cual lo hizo muy penoso para nosotros. Creo que el ministro eso viene a anunciar para despejarle al gobierno de un debate de esa naturaleza. Y luego hemos estado naturalmente que siempre le tuvimos confianza porque entendimos que era un buen gobierno. Las denuncias que se hacían entonces bueno analizadas podrá discutirse más acierto menos acierto pero uno no percibía ni percibe ni ningún delito ni ninguna inmoralidad. Ha ido transcurriendo la comisión investigadora el Frente Amplio siguió al mismo tiempo la idea de ir a la justicia lo cual a mi juicio debió haber terminado la investigadora pero por lo menos ha servido para que desfilara todo el mundo hablara todo el mundo y lo que uno percibe es lo que ya sabíamos no ha habido ninguna novedad muy particular quizás la información no ha sido todo lo digamos lo representativo a lo que ha ocurrido ¿no? lo que ha ocurrido sí por ejemplo por ejemplo se discute mucho hay que hay una firma que irma o algo así de que bueno la arrimaron los asesores de Estado no esa firma ya había ya había aparecido en la época del Frente no se había contratado con ella pero sí había aparecido es decir que no es que la inventaron ahora los asesores esto que estoy afirmando surgió según lo leí en un acta de la investigadora no hubo titulares para ellos pero la arrimó un asesor honorario de Cardoso no hubo titulares para ellos no hubo titulares pero fue un hecho muy relevante el hecho que hubiera aparecido ya quiere decir que no fue un invento y capaz que es relevante porque justamente no aceptaron la empresa y ahora sí no no ni lo aceptaron lo dejaron de aceptar pero no fue un invento pero no fue un invento de Cardoso ni de los asesores de Cardoso eso es un cuestionable objetivo ahora el señor Cardoso dijo que quería hacer buenos negocios ante esa firma y la agencia de publicidad en cualquier caso la agencia de publicidad la agencia de publicidad la aceptó el denunciante prebanchero la firmó también eso en un expediente donde hay tres asuntos de modo que yo lo miro con objetividad y con serenidad con confianza en la medida en que los hechos están a la vista yo estoy comentando simplemente lo que se ha hecho público de la comisión investigadora y luego la justicia examinará y verá ¿no le preocupa que dos ministros del partido colorado no hayan podido seguir la decisión? más que preocuparme me dolió me dolió como no va a doler son episodios tristes de la vida política que desgraciadamente aparecen y bueno se dan el tema es afrontarlos no aludirlos doctor permítame volver a la look se ha dicho lo dijo por ejemplo el secretario delgado que si el voto fuera por el sí concretamente en el referéndum de cualquier manera la coalición no va a ceder en realizar todas aquellas cosas que había prometido ¿de qué manera se pueden conciliar las dos cosas o se podrían conciliar las dos cosas? bueno eso sí vuelvo a preguntárselo delgado no me lo pregunte a mí claro pero usted es una figura muy importante lo que es lo que quiso decir lo que sí naturalmente yo no me ubico en esa hipótesis para empezar eso lo discutimos después claro después de marzo cuando se vote vamos a discutir qué es lo que hay vuelvo a decir soy optimista el gobierno tiene un programa naturalmente no se agota la LUC la vida sigue el presupuesto sigue los servicios del Estado siguen pero usted dijo que la LUC es el programa de gobierno es un programa fundamental de gobierno y que los 135 artículos son la parte medular de ese programa yo lo que sí digo eso sí lo digo y tómenme la palabra que a usted le gustan los claros oscuros yo lo único que digo es que si el no no triunfa van a festejar quizás algunos dirigentes del frente pero van a disfrutar también todo el mundo del delito eso van a festejar no tenga duda hablando perdón hablando del mundo del delito hoy el senador de cabildo abierto Raúl Lozano dijo que estaba de acuerdo con el proyecto de liberar a los mayores de 65 años de darle expresión domiciliaria que tenía su palabra es así bueno vamos a sacar palabra porque yo no le di ninguna palabra al senador Lozano para que le imponga dijo que estaba de acuerdo con el proyecto y que los votos están ahí para empezar cuando hablamos de palabras hablamos de cosas muy serias entonces yo a Lozano no le prometí nada si es verdad que le dije al general Marini que en principio estaba de acuerdo con el proyecto no por los militares por los militares por los civiles y porque es una norma humanitaria que personas de 65 70 años o lo que se quiera es decir lo que llamamos madurez vejez o como quiera llamarle usted en todo caso gente que humanamente merece la consideración para todos los delitos no de si está allí está con las excepciones que se prevén con las excepciones que se prevén porque la propia ley propuesta exceptúa exceptúa delito de lesa humanidad delito de violación particularmente agravada etcétera etcétera yo de eso en términos generales estoy de acuerdo no estoy de acuerdo en discutirlo ahora también lo he dicho con toda claridad porque creo que cuando estamos con un debate de seguridad un debate de educación un debate de regla financiera o no un debate de inclusión financiera o no inclusión financiera un debate de todo esto introducir un tema en el cual de inmediato se convocan los fantasmas porque cuando aparece de algún modo algún militar en el asunto se convocan los fantasmas pero es que los fantasmas están convocados por el propio diputado Luz que dijo que este es un proyecto hecho para liberar a los presos de Domingo Arena y cuando habla de las excepciones justamente las excepciones son para ese quizás sea el error de planteo y por eso mismo creo el error de planteo quizás ese sea el error de planteo por eso mismo buscaría otra vuelta quizás debió discutirse de otro modo en un terreno más general porque yo eso me parece adecuado como generalidad a quien le parece mal que ese instituto exista y que alguien de 70 podría ser otra edad por ejemplo podría ser otra edad podría ser otra edad el primero que habló de eso fue Mujica en su momento y ahora dijo 65 no es ser restricado bueno está bien Mujica siempre hablaba de los viejos hay que ver quienes somos los viejos porque también hay que considerar que en paralelo se estaba pensando en una reforma previsional que la gente se mantenga trabajando hasta esa edad entonces en un ámbito se están considerando los 65 años como casi que una tercera edad y en otro no sí, sí bueno este lo es el código de proceso penal plantea para 70 años para la prisión preventiva el código de proceso penal plantea una solución parecida que es para mayores de 70 años en caso de prisión preventiva tener este bueno por eso hay que verlo hay que verlo y analizarlo vuelvo a decir no considero que es un debate para hoy creo que es un debate para analizarlo con tranquilidad sin estas urgencias que se producen y vuelvo a decir sin las distorsiones de imagen que contaminan el debate con otros ingredientes doctor usted está muy vinculado a Argentina recién justo mencionó que estuvo yendo allí ¿qué se juega Argentina el domingo? yo creo que primera cosa creo que la Argentina no se juega la digamos la estabilidad institucional la estabilidad institucional la ha respondido más de lo que parece tanto en Argentina como en Brasil un gobierno muy populista en Brasil que ha tenido conflictos muy grandes pero la estabilidad está ahí Argentina tiene una situación políticamente muy anómala porque uno ha visto muchas veces que el poder político real está en manos de un líder y que el presidente que lo representa lo que diríamos el presidente vicario esté aquí lo que no se ha visto nunca es que el presidente vicario esté aquí y el vice y eventualmente heredero si este se va esté el poder en el segundo lugar lo cual hace de Alberto Fernández lo he dicho muchas veces una especie de malabarista chino que está con los platos aquí allá acá allá para ir sobreviviendo y su batalla ha sido la sobrevivencia y sigue siendo malabarista argentino pero los argentinos son todos malabaristas hacen magia cierta si no mirenlo a Messi y ojalá no haga mucha magia mañana si será un mago lo generalice sobre los argentinos ahora lo que le quiero decir es esto lo que si puede ocurrir es que haya un cambio de relaciones de mayorías en el parlamento y creo que eso no va a ser malo creo que no va a ser malo lo va a obligar al gobierno a alcanzar un poco más y también le va a producir un desafío a la oposición porque la oposición también tendrá que administrar que esta estructura tan inestable no la llevemos contra las cuerdas para que estalle de algún modo o se agriete palabra tan común en la Argentina de modo que bueno me parece que que la oposición gane lo veo como lo veo como afirmativo que haya un nuevo balance también y confío que ambos entiendan el mensaje si las mayorías cambian bueno el gobierno que entienda que no puede seguir con el país de poncho ni doña Cristina a quien mucho respeto con esos discursos amenazantes de ella y a su vez que la oposición sienta que no basta con descalificar este al gobierno sino que va a tener también que asumir alguna responsabilidad para llegar al final normal de un gobierno y que no vuelva a ocurrir en la Argentina lo que tantas veces ocurrió ¿Afecta a Uruguay el resultado del domingo? yo diría que en términos en términos sustantivos diría que no aunque todo lo argentino nos afecta de un modo u otro mañana lo vamos a ver ¿Eh? Sí, mañana nos va a afectar mañana nos va a afectar nos va a afectar un poco más o nos va a poner un poco más nerviosos porque últimamente no tenemos demasiada suerte pero bueno ya veremos no está no está no está muerto quien pelea de modo que quizás tengamos algún resultado bueno pero la Argentina y Brasil son ustedes saben los uruguayos somos estrábitos estamos siempre con un ojo en Brasil y en San Pablo y con otro ojo en Buenos Aires es inevitable son nuestros referentes son en nuestro en Brasil tenemos un enorme referente comercial y político en la Argentina tenemos también un imponente referendo referente en servicios no tanto en comercio pero si en servicios estamos todos esperando el turismo que lleguen que lleguen los porteños como se habla aunque también llegan los cordobeses y parece que estamos esperando bienvenido Mr. Marshall como aquella vieja película española de la época de la época de Berlanga perdón porque hoy temprano hablábamos de las concesiones y a mí me interesaba en lo particular y pienso que hay mucha gente que lo está viendo la perspectiva de una persona que fue dos veces presidente que tiene muchos años en el ejercicio y en la visión del país si realmente son años excesivos estas concesiones como se está diciendo o para usted está bien que el puerto de Montevideo que estos aeropuertos tengan concesiones de tantos años la pregunta debió haberse discutido mucho antes porque la ley dice hasta 50 de modo que estamos adentro de las leyes pero más allá de la ley usted con su perspectiva no, no pero mi perspectiva es esa ¿por qué se puso 50 y no 30? ¿por qué se puso en los puertos 50 y no 30? ¿por qué? bueno porque son inversiones que tienen que tener una mirada muy larga porque son grandes para que tengan rentabilidad y entonces si queremos atraer inversores bueno por algo se puso y allí está quiere decir que es la ley la que establece los 50 años y la hemos aplicado todo la aplicó el gobierno cuando le dio a UPM 50 años en el puerto la aplicó este gobierno cuando le dio 50 años a Catóen de modo que no estamos en algo ni extravagante para la ley ni extravagante para la vida política porque lo hemos hecho todos los gobiernos doctor Julio María Sanguinetti ha sido un gusto tenerlo no hemos hablado del partido colorado de eso lo dejamos pendiente pero por favor ¿va a ir mañana el partido? no ¿no va a ir al partido? no, lo voy a mirar por tele ¿le gusta el fútbol de Tabárez? a mí sí más allá del debate este Tabárez fue fue director técnico de Peñarov además que estamos hablando de alguien que conocemos mucha gente dice que es muy conservador yo creo que sí y yo también soy conservador en las tácticas futbolísticas del fútbol uruguayo un técnico brasileño que sea conservador está fuera de lugar ¿por qué? porque Brasil efectivo y atacante ¿no? toca cuatro toques y ya están en el área lo nuestro sabemos cómo es desde siempre desde siempre ¿no es verdad? nos abroquelamos atrás la época de gloria de Peñarov sí agarró el chaltito acá aguantamos pum un pelotazo a los negros como decíamos entonces muy cariñosamente queridosísimos amigos como Alberto Spenser y Joya y ahí la ganábamos bueno o sea Tabárez como estrategia política le considero eso ahora también en los últimos tiempos creo que bueno puede haber habido algunos diferencias de conducción y quizás en una excesiva prolongación de su de su presencia en la cancha lo digo con todo respeto yo creo que Tabárez debió quedar y debía quedar como un director deportivo como se dice ahora y poner en la cancha a un táctico que él pueda manejar como estrategia general gracias doctor como siempre ha sido un placer gracias a usted señor 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 señor